Música Cordial saludo, estimados estudiantes de la asignatura geometría del programa de tecnología en obras civiles Sean bienvenidos a esta primera video clase El objetivo es que este video sea un apoyo para realizar la actividad evaluativa del espacio de aprendizaje de la unidad 2 Veamos entonces el ejercicio El ejercicio consiste en calcular la distancia entre A y B Y luego encontrar el punto medio del segmento entre esos dos puntos Acá debemos recordar que El primer número es la coordenada en X Y el segundo es la coordenada en Y Igualmente con el punto B La coordenada de X Y la coordenada de Y Eso debe estar muy claro Para la solución del numeral A Debemos tener en cuenta la fórmula de la distancia La cual tenemos acá Entonces recordemos que el punto A Es el punto de coordenadas Menos 7 Coma 0 Y el punto B Es el punto de coordenadas Menos 2 Coma menos 4 Acá es importante recordar que Este es X1 Y1 Y este es X2 Y2 Entonces la distancia Entre el punto A Y el punto B Va a ser igual Entonces simplemente Reemplazamos los valores en la fórmula En el primero tenemos X2 Menos X1 Al cuadrado Por lo tanto sería Menos 2 Menos Menos 7 Al cuadrado Más Y2 Y2 Menos Y1 Que sería Menos 4 Menos Y1 Que sería 0 Y esto Al cuadrado Igual Entonces acá Tenemos El primero Sería Menos 2 Pero Menos por menos Da más Entonces sería Menos 2 Más 7 Al cuadrado Más Menos 4 Menos 0 Sería Menos 4 Al cuadrado Al cuadrado Entonces igual A Menos 2 Más 7 Sería 5 Al cuadrado Más Menos 4 Al cuadrado Igual 5 Al cuadrado Sería 25 Entonces igual A raíz cuadrada De 25 Más Menos 4 Al cuadrado Sería 16 Más 16 Igual A la raíz cuadrada De 41 De 41 Entonces la distancia Entre el punto A Y el punto B Es igual A raíz cuadrada De 41 Como 41 No tiene raíz cuadrada Exacta Entonces se deja Anotado Para el numeral B Debemos tener en cuenta La fórmula Del punto medio La cual La podemos observar acá Entonces recordemos Que los puntos son El punto A De coordenadas Menos 7 Coma 0 Y el punto B De coordenadas Menos 2 Coma Menos 4 Entonces Por allá Del punto medio Hacemos Uso De la ecuación Que tenemos acá Entonces Por un Primer lugar Tenemos Las X Sobre 2 Entonces sería X1 Recordemos que Este es X1 Y1 X2 Y2 Los cuales Deben ser reemplazados En la ecuación Entonces X1 Es menos 7 Más X2 Que es menos 2 Más Menos 2 Y la coordenada En Y Entonces Tenemos los siguientes Y1 Más Y2 Sobre 2 Entonces Recordemos Y1 Es 0 Y Y2 Es menos 4 Y2 Entonces Solucionando Los paréntesis Tenemos que Tenemos que Menos 7 Más por menos Da menos Entonces Menos 2 Sobre 2 Y por el otro lado Y por el otro lado Tenemos que 0 Y más por menos Da menos Entonces 0 menos 4 Da Menos 4 Sobre 2 Entonces La coordenada En X Va a ser igual A Menos 7 Menos 2 Menos 9 Medios Y la coordenada En Y Va a ser igual A Menos 4 Sobre 2 Que simplificado Sería Menos 2 De esta forma Tenemos La coordenada En X Y la coordenada En Y Del punto medio Por lo tanto Va a ser El punto de coordenadas Menos 9 Medios Foma Menos 2 Para finalizar Recuerde Que este Es un modelo De ejercicio De los cuales Se encontrará En la actividad Evaluativa Recuerde Usted debe Realizar los demás Ejercios propuestos Y entregarlos En el encuentro presencial Universidad El Quindío Pertinente Creativa Integrada ommِ Tu Kill T Cuau que Pe le , O Cuau ¡Gracias!